Por más de 50 años, Evangelismo Explosivo ha impactado vidas alrededor del mundo, equipando creyentes a compartir su fe. Millones han sido entrenados y ellos mismos han entrenado a muchos más. Esta multiplicación espiritual es la razón por la que Evangelismo Explosivo ha sido tan exitoso. Igualmente emocionante para nosotros es que millones de personas escuchan el Evangelio a través de Evangelismo Explosivo. Muchos toman una decisión por Cristo. Y miles de iglesias han experimentado un tremendo crecimiento. Con Evangelismo Eficaz, un programa de discipulado que consta de cinco partes. Taller Manos a la obra. En un día enseñamos a la Iglesia a compartir el Evangelio. Explicando el Evangelio. Se aprende a explicar el Evangelio en siete clases teóricas y prácticas. Mentoría para la multiplicación, donde las personas aprenden a entrenar a ganadores de almas. Se pueden seguir multiplicando al tomar medios de crecimiento. Una forma fácil de discipular a un nuevo creyente fuera de la Iglesia y ayudarlo a congregarse. Finalmente, respuestas razonables. Para tener una herramienta al encontrarnos con escépticos honestos que desean saber más sobre la Biblia. Durante los últimos tres cursos, el entrenador se puede llegar a multiplicar hasta en seis personas más. Con Esperanza para Niños, entrenamos y capacitamos a los niños y niñas en las iglesias para que ellos sean testigos de Jesucristo, alcanzando a otros niños así como a sus familiares. ¿Ya terminaste con la sección de X y Y de cómo conectarse con las personas a tu alrededor? Hemos desarrollado X y Y, una nueva y efectiva forma de entrenar líderes para equipar nuevas generaciones en evangelismo personal. X y Y entrena cristianos para conectarse realmente con las personas que los rodean, construir relaciones fuertes y finalmente guiarlos a tener una relación con Jesús. Como puedes ver, tenemos herramientas específicas para cada grupo de personas. Si quieres conocer más acerca de nuestro discipulado en evangelismo, los ministerios de prisiones, sordos, aprendices orales o lentes para misiones, ponte en contacto con nosotros para que nuestros misioneros locales en Estados Unidos o América Latina puedan ayudarlos a implementar estas herramientas de discipulado en evangelismo en su iglesia local. Dios les bendiga ricamente.